Acabo de encontrar una sorprendente herramienta que puede competir con Meet Journey. Hoy te contaré el paso a paso para que empieces a probarla hoy mismo. Esta herramienta se llama Leonardo.ai y te voy a dejar en la descripción de este video todos los links para que vayas directamente a ella. Una vez que ingreses al link, vamos a ver, esta es la página principal. En realidad, el primer paso que debes de hacer es pedir acceso. Y para pedir acceso, vamos a tocar este botón que aparece aquí. Le damos un clic y vamos a colocar nuestro email. Una vez que colocamos nuestro email, automáticamente me va a pedir que me una a Discord. Si no tienes una cuenta de Discord, igual puedes registrarte de forma gratuita. Y si estás logueado, automáticamente le das unirte a Discord. Acá, una vez que le das clic a esto, te va a abrir otra pantalla, que sería esta. Que es prácticamente donde debemos de aceptar la invitación una vez que ya tengamos nuestra cuenta de Discord. Le damos a aceptar invitación y automáticamente el servidor se nos instala en Discord. Luego te va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a escoger nuestro idioma, en este caso el español. Y le damos siguiente. Luego acá vamos a ver cuál es el lenguaje que hablamos nosotros. Aquí nos aparece un poco de idiomas raros. En este caso voy a omitirlo. Luego me va a preguntar para qué voy a utilizar la herramienta. En este caso le vamos a decir para crear arte. Y le damos siguiente. Luego nos va a aparecer esta pantalla donde nos indica que Leonardo es una web separada a Discord. Nada más tenemos que aceptar acá. Seleccionamos los dos y le damos terminar. Luego nos vamos a ir de nuevo a Leonardo.ai y vamos a tocar este botón que aparece aquí arriba. Y vamos a lanzarnos a la aplicación. Le damos un clic. Y una vez que estemos acá, vamos a poner nuestro nombre. En este caso vamos a poner Oscar. Vamos a poner el correo con los que registramos. Ok. Y aquí vamos a decirle que ya estamos en el waitlist. Ok. Una vez que hacemos eso, automáticamente me va a abrir la página de la aplicación. Vamos a decirle login. Y aquí nos registramos con nuestro correo. O bien nos podemos registrar con Google. En este caso me voy a registrar con la cuenta de Google que hice el registro acá. Y listo. Aquí ahora podemos escoger un username. En este caso vamos a poner, por ejemplo, Oscar Ruevas. Ok. Y aquí vamos a escoger algunos intereses. Por ejemplo, vamos a escoger marketing. Vamos a escoger arte. Ok. Confirmo acá que tengo más de 18 años. Y le damos a abrir Leonardo. Y así ya ingresamos a Leonardo. Muchas personas les cuesta entrar. Lo único que tienes que hacer es simplemente seguir los pasos que te di. Y ya vas a poder ingresar a esta poderosa herramienta. Y aquí podemos ver las diferentes versiones. Aquí nosotros, importante, tenemos la versión gratuita. La cual nos permite generar hasta 150 imágenes diarias. Obviamente, si hacemos la comparación con otras herramientas. Esta nos da un beneficio bastante bueno que podemos nosotros aprovechar. Adicionalmente, aquí trae todas las opciones. Te recomiendo que las revises a ver cuál se adapta más a tus necesidades. Y los costos por mes andan desde los 10 dólares hasta los 48 dólares. Tenemos diferentes opciones de acorde a tus necesidades. Ahora, vamos a empezar a utilizar esta herramienta. Vamos a hacer algunos problemas. Algo muy importante es que esta herramienta tiene diferentes modelos para generar imágenes. Por ejemplo, acá podemos ver el modelo de Leonardo Diffusion, por ejemplo. Aquí tenemos algunos otros modelos. Que estos, ¿a dónde los podemos revisar? Aquí donde dice los modelos. Aquí podemos ver algunas opciones de modelos. Para poder nosotros escoger cuál es el modelo que deseamos crear esta imagen. En este caso, aquí lo puedes revisar. A ver cuál se adapta a tus necesidades. Tenemos desde caricaturas hasta imágenes bastante realistas como este. ¿Ok? Ahora bien, acá también tenemos la opción de, por ejemplo, el Personal Fit. Que este Personal Fit es todas las imágenes que hayamos creado nosotros. Se los van a guardar acá. Aquí también tenemos, por ejemplo, podemos entrenar una base de datos para generar imágenes de acorde a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿has visto por ahí algunas imágenes que se crean con una herramienta que se llama Stable Diffusion? Donde subimos 10 imágenes nuestras de fotos y nos empieza a generar imágenes muy similares a las nuestras. Bueno, esto lo podemos hacer subiendo una base de datos de imágenes acá y empezar a crear imágenes muy similares a las nuestras con diferentes opciones. Aquí podemos generar eso. Ahora, aquí en las herramientas tenemos esta, que sería la principal, que es la generación de imágenes. Aquí podemos colocar nuestro Prompt. Recuérdese que el Prompt, en este caso, tiene que ir en inglés. Ahora te voy a dar un par de hacks para que puedas aprovecharlo. Y aquí vamos a escoger, por ejemplo, el modelo. Aquí tenemos los diferentes modelos que están disponibles para la versión gratuita. Y tenemos también el estilo. En este caso, Leonardo Style. Ahora, aquí podemos nosotros también elegir cuántas imágenes queremos que nos haga cada Prompt. Por ejemplo, desde 2 hasta 25 imágenes. A diferencia de otras opciones que hay en el mercado que nos permiten generar solamente 4 opciones. En este caso, para efectos del video, vamos a dejarla en 4, que es la configuración que viene por defecto. Adicionalmente, aquí podemos configurar, por ejemplo, las dimensiones de las imágenes. Las resoluciones desde los 512 x 512 píxeles hasta los 1024 x 1024 píxeles. Acá también podemos escoger el ratio. Por ejemplo, si queremos una imagen que sea cuadrada, si queremos una imagen que sea en formato vertical, tipo Instagram, Reels, etc. O podemos escoger también una imagen que sea en formato tipo video de YouTube. Ahora vamos a crear una imagen. Vamos a irnos a una página que te voy a recomendar. Se llama Léxica. Y ahí podemos encontrar inspiración a través de imágenes. Por ejemplo, esta sería la página. Podemos observar las diferentes opciones de imágenes que hay. Ahí podemos escoger la que más nos llame la atención. En este caso, vamos a escoger, por ejemplo... Mira, esta está muy loca. Una rana con un cohete. Vamos a copiar este prompt. Y vamos a irnos a Leonardo. Y vamos a escoger, en este caso, el formato. Que es una de las cosas que más me llama la atención de Leonardo. Es que podemos escoger, por ejemplo, si es una imagen cuadrada. Vamos a escogerla en formato 916, que sería el formato vertical. Aquí me apareció un warning. Ok. Y aquí me dice que el modelo no está entrenado para esto. Ok. No pasa nada. Vamos a escogerlo en cuadrado. No importa. Dejémoslo en cuadrado. Vamos a escoger 4 imágenes. Ok. Aquí escogemos las 4 imágenes. Y vamos a decirle... Ese sería el render. Vamos a escoger... En este caso, te recomiendo que escojas el Leonardo Diffusion. Que sería el modelo más entrenado de esta herramienta. Y le damos ahora generar. Y aquí ya podemos ver las 4 variantes de esta rana. Aquí podemos ver la primera. Mira qué interesante. Esa sería la segunda. Esta nos las hizo con 3 ojos. Esta es otra. Bastante interesante. Aquí vemos otra con 4 manos. Aquí tenemos otra. Ok. Aquí podemos hacer la comparación. Inclusive, me parece que... Esta está bastante bien. Mírala con esta. Ok. Aquí podemos ver algunas comparaciones. Interesante, ¿no? Bastante interesante. Ahora bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a copiar ahora a Mid Journey. Que sería la herramienta más avanzada en la creación de arte digital. Pero como ya sabes, es una versión de paga. En este caso, vamos a buscar algún arte. Acá interesante. En la plataforma de Mid Journey. Igual, en Showcase. Aquí podemos ver algunas opciones. La única diferencia es que no nos va a permitir copiar completamente el prompt. Porque tenemos que tener una cuenta de paga para poder acceder a esta biblioteca. En este caso, nos va a permitir copiar algún prompt. Por ejemplo, este prompt. Veamos este. Esta es una imagen hiperrealista. Vamos a ver cómo nos hace las imágenes hiperrealistas Leonardo. Vamos a colocar acá el prompt. Y vamos a decirnos, genéreme. Vamos a dejarlo igual. Vamos a ver qué tal nos aparece esa imagen hiperrealista. Y poder hacer la comparación de Leonardo con Mid Journey. Ok. Y aquí nos dio el resultado. Aquí podemos ver algunas imágenes. Wow. No sé, pero me parece que está bastante interesante para hacer una versión gratuita. Mira. Mira el nivel de detalle del rostro. Ok. Aquí podemos ver. Hay algunas oportunidades de mejora. Pero. Mira qué interesante los rasgos. Wow. Realmente. No sé, pero impresionante, ¿no? Mira esto. Wow. Sí, definitivamente veo bastante nivel de detalle. Inclusive, algo que tiene esto es que nos permite también jugar con algunas ediciones adicionales. Que esto no lo tienen las otras herramientas. Por ejemplo, podemos jugar con el fondo. Por ejemplo, aquí podemos tocar esto y nos elimina el fondo y nos deja sola la imagen. Vamos a ver qué sucede con esto. Aquí podemos ver la variación que hizo. Aquí podemos ver la variación que hizo. Nos quitó el fondo con un solo clic. Si nos interesa, nada más le damos descargar acá. La escalamos. Inclusive podemos escalar un poco más para ver el nivel de detalle. Y sí, definitivamente. Y aquí podemos ver la comparación de Mid Journey. En este caso, esta es la mujer que creó Mid Journey de tez blanca y esta es de tez oscura. Pero el nivel de detalle me llamó poderosamente la atención. Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo esta herramienta. Ahora, vamos a hacer otra prueba interesante que trae esta herramienta. Por ejemplo, aquí subimos una imagen. Una vez que subimos la imagen, vamos a ponerle aquí un prompt para que complemente la imagen. Este prompt lo puedes variar y le damos Generar. Mira, aquí lo que hizo fue que agarró mi foto y me le cambió la cara. Mira la cara que me puso acá. Igual se ve bastante real esta otra, pero definitivamente no me parezco. Pero es una variación interesante. Ahí podemos explorar con los diferentes prompt que vayamos colocando. Pero ya esta herramienta lo trae integrado en la misma interfaz. Lo cual, por ejemplo, si nos comparamos con las otras herramientas como Mid Journey, Blue Widow, todo eso lo tenemos que hacer, pero en Discord. Aquí lo hacemos directamente en el lado. Ahora te voy a mostrar una opción que trae esta herramienta que aún no la ha visto en las otras herramientas. Mira qué interesante. Vamos a escoger una imagen que se preste para eso. Vamos a buscar, por ejemplo, esta imagen que está por acá. Aquí la podemos ver. Aquí nos da la descripción de la imagen. Muy interesante. Y nos dice, inclusive, con cuál modelo se generó esta imagen, que sería RPG 4.0. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar y vamos a generar esta misma imagen. Vamos a tocar este botón, imagen a imagen. Vamos a ir y esto automáticamente me copia el prompt. En este caso, en este caso, voy a escoger el modelo que era RPG 4.0. Y aquí en el estilo, vamos a dejarle Leonardo style. Vamos a ver qué aparece. Vamos a decirle generar. Vamos a ver qué nos genera. A ver si es algo muy similar a esta imagen. Ok, y ahora vamos a hacer algo con esta imagen. Vamos a tocar este botón que aparece por acá abajo. Ok, vamos a ampliarla. Y automáticamente, mira lo que va a suceder. Me va a agarrar esta misma imagen y me la va a procesar en esta opción que trae Leonardo para poder ampliar la imagen en tamaño. Y aquí, esta es la imagen original y mira el zoom que me hizo de la imagen y me rellenó automáticamente acá la imagen. Mira qué interesante. La original y esta sería la imagen haciéndole un zoom. Ok, pero me volvió a recrear automáticamente todo esto y me lo hizo más interesante. Esto definitivamente lo cambia bastante porque imagínate agarrar imágenes y poder generar más amplitud o más tamaño en la imagen, más zoom in, más zoom out y con esto rellenar de forma automática con inteligencia artificial. Ahora mira qué interesante. Vamos a irnos a la herramienta de iCanvas que sería esta y aquí ya tenemos un formato, digamos, establecido. Podemos cambiar el formato acá. Vertical, horizontal, como queramos. Ok, en este caso vamos a escoger este horizontal. Y vamos a copiar el mismo prompt que hicimos ahora, anteriormente. Vamos a decirle, ok, escogemos el modelo. En este caso tenemos para generar acá en Stable Diffusion, tenemos estos dos modelos. Vamos a escoger el 2.1. Ok, y vamos a decirnos que nos genere cuatro opciones de imágenes. Ok, y aquí podemos también algunos ajustes que podamos hacer. Le vamos a generar. Y vamos a ver lo que nos genera. Ok, mira qué interesante. Cuatro opciones. Ok. Vamos a escoger ahora esta. Vamos a decirle aceptar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira qué interesante esto. Vamos a copiar. Vamos a decirle aquí. Vamos a hacer esto mismo acá. Y le vamos a decir, genéreme otra imagen. Ok. Con el mismo prompt. Y mira lo interesante de esto. Me está generando diferentes imágenes, pero prácticamente las opciones de las imágenes se me adaptan. Aquí vamos a hacerle un poquito de zoom. Se me adaptan a esta otra imagen. Entonces yo puedo seguir ampliando la imagen de acorde a mis necesidades. En este caso vamos a escoger, por ejemplo, ese. Ok. Le vamos a aceptar. Y ahora puedo seguir creando acá. Le vamos a generar. Y podemos seguir ampliando la imagen. Y la inteligencia artificial me va a tomar como referencia la imagen principal. Y me la sigue ampliando. Mira. Mira qué interesante esto. Le doy acá. Me da cuatro opciones. Y puedo escoger cualquiera de esas cuatro opciones. Lo voy a aceptar. Y puedo ahora hacerlo para este lado. Mira. Aquí. Nada más. Un pequeño detalle acá. Es que cuando vamos a ampliar. Tratemos de dejar la imagen por lo menos a un cuarto de la otra imagen para que tome referencia. Como así. Ok. Vamos a darle generar. Y aquí podemos ver las diferentes opciones que nos da la herramienta. Le vamos a aceptar. Y aquí podemos descomponer las imágenes y podemos hacer cuadros. Digamos, si quisiéramos tener algún cuadro creativo. Aquí podemos jugar con un canvas. Y jugar con el cuadro. Imagínate el mundo de posibilidades que podemos hacer con esto. Si quisiéramos descargarlo. Nada más le damos aquí descargar. Y automáticamente nos empieza a descargar los artes. Aquí podemos ver también. Todo lo que hicimos ahora. Nos ha consumido solamente ni la mitad de las monedas. Y ahí podemos seguir generando imágenes de forma gratuita. Y recordemos que una vez que gastemos las imágenes. No importa. Al día siguiente se nos vuelven a cargar 150 imágenes para poder aprovechar. En resumen. Una herramienta que nos permite modificar los prompts de una forma bastante personalizada. Nos permite hacer algunos ajustes a nuestro prompt. Nos permite a través de la misma aplicación sin tener que ir a Discord para generar imágenes. Nuestros propios prompts con imágenes propias. Podemos entrenar un modelo para que nos genere imágenes personalizadas. Nos permite ampliar las imágenes con inteligencia artificial con la opción de Canva. Y lo más interesante de esta herramienta es que nos da 150 imágenes completamente gratis por día. Si te gustó esta herramienta déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá. Ya sabes te invito a que te suscribas y encienda la campanita. Para que no te pierdas ninguna de las próximas entregas. De momento me despido dejándote estos dos poderosos tutoriales de creación digital. Y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.